Hace un año que ya tuve una ilusión Hace un año que hoy se cumple en este día Te recuerdas que en tus brazos me dormía y yo inocente Muy confiado te entregué mi corazón Ese tiempo tan feliz no volverá Mi cariño lo pagaste con traiciones Me has dejado solo crueles decepciones Pero anda ingrata ¿Cómo pagas otro así? Lo pagará Pero el tiempo es justiquillero y vengador Y a pesar de tu hermosura plaza entera Si hoy te sobran muchos hombres que te quieran Verás más tarde No habrá nadie a nadie se acuerde de tu amor No habrá nadie a nadie se acuerde de tu amor No habrá nadie se acuerde de tu amor No habrá nadie se acuerde de tu amor No habrá nadie se acuerde de tu amor